John Constantine, Kianu Reeves, anació con un dono una maldición para ver demonios y ángeles caminando por esta tierra disfrazados de humanos. Los demonios y los ángeles no pueden obligar a una persona a hacer nada, pero pueden susurrarle al oído y darle la necesidad de hacerlo. Cuando era niño, John no podía entender lo que estaba viendo, y estaba harto de esta vida y quería abandonar este mundo cruel suicidándose. Desafortunadamente para John, se salva de la muerte y ahora debe expiar su acto. John recibe poderes extraordinarios y se convierte en un guardián en la tierra. Siempre que un demonio rompe las reglas, John lo exorciza y lo envía de regreso al infierno. Espera, espera. ¿Qué te está pareciendo? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, darle like y dejar un comentario con tu opinión, para este canal, tu opinión es muy importante. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, continuamos. John es conocido por la policía por trabajar en el campo sobrenatural de lo oculto, y la detective de policía de Los Ángeles Angela Dobson, Rachel Weiss, adquiere su ayuda en su investigación. Angela ha descubierto que los espíritus caminan por la tierra y cree que tenían alguna conexión con el suicidio de su hermana gemela. Angela se da cuenta de que John puede ver a estos espíritus y ella también quiere verlos. John le concede su deseo a regañadientes. John y Angela deben tratar con representantes tanto del cielo como del infierno para salvar a la humanidad. Douglas Young, de Moby Gai. Ambientada en Los Ángeles, California, John Constantine, Keanu Reeves, un cínico fumador empedernido, tiene la capacidad de ver las formas verdaderas de mitad ángeles y mitad demonios. Busca la salvación de la condenación eterna al infierno por un intento de suicidio en su juventud, enviando a los mitad demonios de regreso al infierno con su compañero Chas, Txchiel Abeouf. Sin embargo, los demonios completos han comenzado a intentar cruzar al otro lado. Perturbado por esta información y con su muerte acercándose a él debido a un cáncer de pulmón, Constantine busca una audiencia con el ángel mestizo andrógino Gabriel, Tildas Winton. Gabriel le dice que, aunque hace sus exorcismos para escapar del infierno y para su propio beneficio, son actos vanos que no lo salvarán. Al salir, se encuentra con la oficial de policía de Los Ángeles Angela Dodson, Rachel Guaís, que investiga la muerte de su hermana gemela Isabel, que saltó del techo del hospital psiquiátrico en el que estaba internada. Constantine es atacado por un verdadero demonio, pero lo mata. Al intentar hablar con el ex brujo convertido en propietario de un club nocturno que sirve como terreno neutral para mestizos, Papa Midnat, Jimenon Show, sobre este ataque, es rechazado y despedido. Constantine, con la ayuda de sus asociados Vimen, Max Baker, Genesí, Pruitt Tyler Vince, y Chas, comienza a investigar la situación. Constantine le dice a Angela que Dios y Satanás tienen una apuesta permanente por las almas de toda la humanidad. La regla para esta apuesta es que los ángeles y los demonios no pueden manifestarse en la Tierra, sin embargo, los mestizos pueden, pero pueden poseer e influir en los humanos. Después, Constantine descubre que Isabel era psíquica y sus visiones la llevan a la institucionalización. Con la ayuda de Génesis y Vimen, Constantine descubre que los demonios están trabajando para Mamen, el hijo de Satanás, que desea crear su propio reino en la Tierra. Para que Mamen pueda venir a la Tierra, necesita ayuda divina y un poderoso psíquico, por lo que el mitad demonio Valcésar y Gavin Rosedil alocaliza a Isabel y Angela. Angela revela que poseía el mismo don, pero negó el suyo hasta el punto de que se volvió inactivo. A petición de ella, Constantine lo despierta para que pueda ver las formas verdaderas de los demonios y los ángeles. Espera, eh espera, ¿qué te está pareciendo? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, darle like y dejar un comentario con tu opinión, para este canal, tu opinión es muy importante. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, continuamos. Constantine ataca e interroga a Valcésar, quien revela que Mamen ha obtenido la lanza del destino, que tiene la sangre de Jesucristo incrustada en ella. Angela es secuestrada para ser utilizada como portal para la entrada de Mamen a la Tierra. Constantine irrumpe en el club de Midnaty, después de una breve pelea, Midnaty le permite a Constantine acceder a la silla, una vieja silla eléctrica de la prisión de Sinsin que había matado a más de 200 personas. Constantine recibe visiones que le muestran que la lanza fue descubierta en México y que ya está en Los Ángeles. Constantine y Chas van al hospital de Isabel, donde Mamen está llevando a cabo el ritual para resucitar en el cuerpo de Angela. Después de exorcizar numerosos demonios mestizos, la pareja interrumpe el ritual e intenta exorcizar a Mamen de Angela, lo que le cuesta la vida a Chas a manos de un grupo invisible. Usando sigilos en sus brazos, John obliga al grupo, Gabriel, a rebelarse, pero Constantine es rápidamente sometido. Gabriel resiente el favoritismo de Dios hacia la humanidad y el perdón que se les da fácilmente. Gabriel cree que al traer el infierno a la Tierra, los humanos pueden volverse dignos del amor de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Gabriel arroja a Constantine de la habitación y comienza a liberar a Mamen. Cuando Gabriel va a apuñalar a Angela con la lanza y liberar a Mamen, Constantine se corta las muñecas. El tiempo se detiene y Lucifer, Peter Sturmer, que odia a Constantine lo suficiente como para recoger su alma personalmente, llega. Constantino le cuenta a Lucifer sobre el plan de Mamen y Lucifer envía a Mamen de regreso al infierno para evitar que Mamen conquiste la Tierra antes que él. Gabriel intenta golpear a Lucifer, pero pierde sus poderes sagrados y es derrotado. A cambio de ayudar a Lucifer, Constantino recibe una recompensa.